Mira hermano, esto no va con Kobe, esto no va con él. Ni de la gente que parece que siempre está a otro nivel. Esto va de lo importante, lo que afecta a la piel. De las cosas que no se escriben en papel. Porque el amor es mucho más que miel. Es preocuparse por uno y no dejar que le pase nada cruel. Es querer que en este día tú seas la guinda del pastel. Y ayudarte siempre a salvar el desnivel. Es poner tu nombre en un redondel, en un cartel, con un pincel. Es decir con el corazón, felicidades Gael. ¡Suscríbete al canal!